Una superestrella del reggae que ha vendido más de 10 millones de copias y hoy lo tenemos en Costa Rica. Es un placer para mí presentar a Shaggy. Shaggy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien. Es un lugar muy bonito, el país, el clima, las mujeres. Su nombre es Shaggy, el nuevo rey del reggae jamaiquino, quien comenzó a hacer música en las calles de Nueva York. Ocarolina fue el tema que lo dio a conocer. Desde entonces ha puesto multitudes a bailar al ritmo del reggae y de Mr. Lover. Hemos conocido a Shaggy por un tiempo. Recuerdo a Shaggy de Scooby-Doo. ¿De dónde salió ese apodo? Me apodaron Shaggy por el personaje de Scooby-Doo, además porque era un tipo muy alto y flaco como yo. En su nuevo álbum titulado Lucky Day, dedica sus canciones a exaltar el género femenino. Sin embargo, en la conferencia de prensa fue cuestionado, pues su primer sencillo Hey Sexy Lady contradice esta visión al poner a las mujeres como objeto sexual. No, no es un busto desnudo en mis videos. Creo que el video más provocativo que he hecho es el de Hey Sexy Lady. Y yo personalmente controlé todos los bustos para que no hubiera nada colgando. Siempre he hecho canciones para alabar a la mujer, no para degradarla. En la conferencia de prensa hablaste del video Sexy Lady. ¿Cuándo es una mujer sexy para ti? Para mí una mujer es sexy cuando tiene confianza en sí misma, no importa cómo se vea físicamente. Y no es una cuestión de llevar menos ropa para ser sexy. Creo que lo más importante es su actitud y su seguridad en sí misma. Hablemos de este álbum, que es un tributo a las mujeres. ¿A quién le rindes homenaje? Le rindo homenaje a todas esas mujeres que han hecho una diferencia en el mundo, porque creo que la vida sin las mujeres sería aburrida. ¿Has alcanzado tus sueños y dices que no fue suerte? Nunca soñé con el superestrellato, ni viajar por el mundo o vender millones de discos. Solo tenía una pasión por la música, una pasión por el reggae, y además tenía esa increíble habilidad para escribir música. Para mí esto es un hobby, creo que se salió de control, porque ha requerido de un gran trabajo. No fue suerte, pero llamaste a tu álbum Lucky Day. Es por la canción Día de Suerte, que habla de que yo soy el señor amor. ¿Qué dices si estás cansado de tu antiguo amor? Ya sabes, por la rutina del día a día. ¿Te ha pasado eso? Trata de encontrar a Chagny. 100% Mr. Lover Lover. Este es tu día de suerte. ¡Castorizo! Admirador de Shakira y Jennifer López, Shaggy asegura estar muy enamorado del ritmo latino, que para él tiene algo de reggae. La música latina es una de las formas de arte más sexy, porque tiene pasión. Mira los bailes, mucho movimiento de pelvis. Es una música muy sensual. Yo, 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 this is Shaggy and you're watching City Straighters. Ah, Lodge.